Yo creo que, bueno, intentamos desde un comienzo cortar el circuito, presionar el Acerro. Lastimosamente cometimos esos errores, ¿verdad? Que nos costaron muy caro ante un rival que tiene mucha jerarquía, ¿verdad? Pero después sacando el resultado, yo creo que en el transcurso del partido siempre lo estuvimos incomodando a Acerro, pero nos faltó por ahí estar mejor parado con más atención allá atrás. Se quiere levantar, hay momentos buenos, están corriendo, metiendo, pero estamos por ahí en esas rachas donde hay que poner un poquito más, ¿verdad? Pensar un poquito más antes de tomar ciertas decisiones que nos están costando caro porque así como estás diciendo vos, ¿verdad? He repetido los problemas por ahí individuales que estamos teniendo y nos está costando caro. En líneas generales se corrió bien, ¿verdad? Ante un rival también que jugaba hace poco contra Colo Colo, ¿verdad? Fue alta exigencia, pero por ahí en errores puntuales sí estamos cometiendo esos errores que nos cuestan caro, nos cuestan el partido, ¿verdad? Porque volvemos a remar de atrás, estábamos prácticamente en el segundo tiempo tal vez sin mucha profundidad, pero tratando de empatar el partido y en un descuido con la línea defensiva, los centrales muy atrás, pivoteas con un solo delantero, ahora ya ahí nos viene el tercer gol ya al final nuevamente. Papá Rúa, ¿qué tal aquí? Andrés Novera para RCC, dos consultas. Son 11 derrotas las de su equipo en lo que va a ver la temporada tanto a nivel internacional como local, pero en 10 de esas 11 derrotas siempre que su equipo arranca perdiendo no se puede recuperar, digamos, para pelear. ¿Por qué cree que ocurre eso, como fue el día de hoy con su deportiva a pesar de haber descontado? Y la siguiente consulta ya hablando de lo que será el partido ante Boca, en lo personal, ¿cómo cree que será visitar la bombonera, un estadio increíble contra un gigante del continente? Yo creo que pasa mucho por lo mental, de por ahí estos partidos, la forma que se nos dieron ciertas situaciones a comienzos de año donde no fueron los ideales, nos pudimos recuperar, ciertos jugadores que no hicieron la pretemporada al 100%, no podíamos contar con todo el plantel, hoy por hoy estamos teniendo partidos de seguido, pero seguimos cometiendo por ahí esos errores que para mí es más mental que físico, porque el equipo corre, intenta, pero en esos descuidos nos están convirtiendo. Y vamos a tratar de levantarnos, hoy queríamos sumar, se hizo creo que un gran esfuerzo ante una rival como Cerro, pero lastimosamente no fue suficiente. Y lo de Boca vamos a ir con todo, vamos a ir a tratar de plantarnos, yo creo que contra Fortaleza nos pasó algo similar, que en el segundo tiempo entramos para tratar de emparejar, tuvimos ocasiones por ahí con pelotas paradas y nos pudimos convertir, y bueno, y al final nos convierten de nuevo en el segundo gol. Y hay que ir a jugar con mucha templanza, con mucha confianza ante un rival grande como Boca, pero todo para mí pasa en lo mental, de creerse que, bueno, por más que ellos tengan otro presupuesto, otra jerarquía en cuanto a jugadores, para mí somos 11 contra 11, y el que toma mejores decisiones puede ganar el partido, la que es lo lindo del fútbol.